Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana comenzamos con Lavanguardia.com y la noticia, el giro inesperado de las campañas de moda en tiempos de coronavirus. La industria de la moda ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus. El cierre de los locales, las fuertes caídas de las bolsas mundiales han provocado un fuerte parón en la economía de prácticamente todos los hogares del mundo. Empresas como Mango han tenido iniciativas y han llamado a sus particulares slash Mango Girls para que se fotografíen en sus hogares. La artista Inés Melia ha abierto las puertas de su casa para enseñar a sus seguidores cómo es su estudio de trabajo y ya de paso marcarse una editorial en pleno confinamiento. H&M ha hecho de sus chicas instagramers sus mejores modelos. Selfies en los espejos con los últimos looks de la colección e imágenes cotidianas con pijama o ropa para hacer deporte llenan el perfil de Instagram de la cadena sueca. Leemos de MiamiDiario.com Grandes cambios en la industria de la moda llegarán tras el paso de la pandemia. Tras el paso de la pandemia del coronavirus, analistas dicen que cambiarán muchas cosas en el mundo. Distintos ámbitos se verán afectados desde la economía hasta la manera de vestirse. Y en ese sentido la industria de la moda tendrá que hacer frente a lo que ocurrirá post-COVID-19. Respecto de esto comenta Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda España. Y dice, vamos a olvidar lo que estamos viviendo por lo que estamos pasando. Quien añade que la globalización que parecía fantástica ha pinchado. Y es un fraude. Se ha vuelto en nuestra contra. También habrán cambios en la producción y en la compra de moda. China es la fábrica del mundo, donde confeccionan prendas incluso las marcas más prestigiosas. Y aunque considera que revertir esa situación es difícil, hay que intentarlo e implicar al consumidor para que no busque solo prendas baratas. Leemos de Infobae.com ¿Los cubrebocas deben ser una expresión de la moda? Casi en cuanto el Louis Vuitton, Gucci, Prada y Brooks Brothers anunciaron a principios de este mes que adaptarían partes de sus fábricas para coser tapabocas y batas hospitalarias, comenzaron a surgir los memes y comentarios. Pero ninguna de estas bromas eran ciertas. Los cubrebocas fabricados por las marcas de lujo no llevan ninguna firma de diseñador y serían destinados a los trabajadores en la primera línea de respuesta, no estarán a la venta al público en general. Pero el malentendido es comprensible. Esto se debe a que los cubrebocas que provienen casi de cualquier otra parte cuentan con una historia diferente. De SoyCarmin.com Cortes de cabello de moda este verano que quitarán la edad. Las tendencias para este verano 2020 apuntan a la comodidad, la estética y la vanguardia, por lo que no debes pasar estas recomendaciones de cortes de cabello que estarán de moda. Estos cortes son short bob, largo con ondas, shaggy bob, estilo afro, lop con fleco y midi asimétrico. De ElTiempo.com, la semana de la moda de México será digital. Mercedes-Benz Fashion Week México se llevará a cabo del 24 al 26 de abril por YouTube. Mercedes-Benz Fashion Week México City se convierte en la primera semana de la moda en Argentina en apostar por las plataformas digitales siguiendo los pasos de Tokio y Shanghai, llevando sus eventos, shows y pasarelas al formato online. Esta primera edición digital del evento será del 24 al 26 de abril vía YouTube y tiene como objetivo asegurar que la industria de la moda mexicana y los miles de empleos que crea sigan adelante. De cnn.spanior.cnn.com, mascarillas, ante la necesidad, asomo la moda y el ímpetu consumista. En la actualidad encontramos que ya en internet hay todo tipo de mascarillas o tapabocas, las que imitan caras de gatos o perros, las que están hechas de tela estampada con billetes de dólares o las impresas con cuadros de famosos pintores como Van Gogh o Frida Kahlo. Algunas muy elegantes de terciopelo o tela brocada en color oro y plata y muchas que aluden a la pandemia o con solidarias palabras de aliento y esperanza. Otras protecciones que vemos en el mercado son viseras plásticas con sombreros o gorras, pero tienen el efecto de que se empañan con la respiración. Pasamos a elespectador.com. La pandemia acelerará los cambios que pedía la industria de la moda. Fashion Revolution. Hoy se cumplen 7 años de la tragedia de Bangladesh, en la que murieron más de mil personas y que evidenció las malas condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores. Se conmemora en medio de la crisis mundial del coronavirus que tendrá consecuencias en la industria textil. El 24 de abril de 2013, en Dhaka, capital de Bangladesh, se derrumbó el complejo textil Rana Plaza. Murieron 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas en un colapso considerado como la peor tragedia en la industria textil. Hoy se cumplen 7 años de un evento que evidenció las malas condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores, que ganaban menos de 50 dólares al mes. La pandemia va a implicar un gran cambio de comportamiento y una inevitable disminución de nuestros consumos. Como siempre decimos, las prendas más sustentables son aquellas que están en nuestros armarios. Así que podemos empezar a cuidar nuestra ropa, a coser los botones, a arreglar los dobladillos, a surcir agujeros, como ya muchos hacemos hace tiempo. Reparar es un acto revolucionario y la solución empieza con cada uno de nosotros, en nuestras propias manos. Señalaron las fundadoras Carrie Summers y Órsula de Castro. De Vapa.p, si te encanta la moda, estas son las exhibiciones que puedes ver desde casa. Sin salir de casa y en la comodidad de tu cama, puedes disfrutar de diversas exhibiciones de la moda alrededor del mundo para hacer amena tu cuarentena. Estas son Collecting Com. El coleccionista privado Takamasa Takahashi, desde el 2004, ha donado más de 100 piezas, además de otras joyas. Dior Designers of Dreams. Si hablamos de Christian Dior, es sinónimo y legado de moda y tendencia, por lo que siempre tendremos algo nuevo que nos cuente, así que Designer of Dreams se convirtió en una de las exposiciones más grandes y más visitadas de Paris. Aunque esta exposición ya no está físicamente, podemos revivirla en el documental Christian Dior, Designer of Dreams. El Sanciaparelli. Esta diseñadora italiana es una de las referentes de la moda por su forma ingeniosa de combinar la moda y el arte surrealista de su época. Tiene diversas creaciones con sus explicaciones e imágenes históricas que puedes ver en Google Arts and Culture. Leemos también del tiempo.com, el boom de la moda circular. Un fenómeno que ha reinventado la industria textil y la forma de consumirla. Para ponerle un stop a este consumismo poco sustentable, surgió la tendencia de la moda circular y junto a ella llegó a Colombia la aplicación RenuevaTuCloset.com.com es la comunidad de moda más grande de Latinoamérica donde las mujeres abren sus closets para vender la ropa que ya no usan y comprar las mejores marcas con hasta 70% de descuento. Pasamos a la información.com SOS de las tiendas de moda. Quieren abrir con horarios reducidos y sin alquileres. El sector prevé que las ventas seguirán cayendo el 50% al final de 2020 y también la destrucción de uno de cuatro empleos si no se toman medidas. Leemos de Telva.com Salvatore Ferragamo lanza un quiz para hacer más amena la cuarentena y dona material sanitario. Con cuestionarios y anécdotas podrás revisitar el interesante pasado, los productos icónicos y los momentos más significativos de la vida del fundador. La aventura del hombre y empresario Salvatore Ferragamo puede parecerse incluso a un cuento de hadas lleno de éxitos y dificultades. Extraordinaria e increíble. Su vida es el resultado de un crisol de diferentes elementos. Carácter, determinación, instinto, genio, inventiva, curiosidad y no menos importante, una intuición increíble. De ese moda.elpaís.com Las nuevas influencers de Instagram tienen 95 años. El optimismo de las abuelas triunfa en el confinamiento. Con miles de seguidores en apenas un mes, la nonagenaria tata de Miguel Ángel Muñoz se ha convertido en una inesperada estrella en las redes durante la cuarentena. De Vogue.es tenemos Así son las mujeres al frente del movimiento de moda sostenible. La sostenibilidad se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla en la moda. Pero Olivia Firth de Ecoage y Eva Cruz de Copenhagen Fashion Souping llevan más de una década demandando cambios urgentes. Y también tenemos De Vogue.es Sara Ditti La guardiana de la transparencia en la moda Vemos muy poca información sobre salarios dictos o huellas de carbono. La activista y consultora estadounidense considera que siete años después de la tragedia de Rana Plaza aún quedan muchas incógnitas por resolver en cuanto a la manera de operar de las grandes marcas. También de Vogue.es 15 lecciones sobre el futuro de la moda que aprendimos de Virgira Bloch Marc Jacobs y Estela McCartney Número 1 Marc Jacobs y el poder imperecedero de la creatividad Número 2 Virgira Bloch y las oportunidades y espíritu colaborador Número 3 Natasha Ramsey-Levy y la frecuencia de los desfiles de moda 4 Estela McCartney y la resiliencia de la naturaleza Y la última noticia de Vogue.es y del día la carta de María Gracia Churi desde Roma La moda tiene un papel modesto pero podemos hacer grandes cosas Mientras que la pandemia del coronavirus ha confinado a millones de personas de todo el mundo en sus casas la industria de la moda ha estado pensando en cómo seguir adelante en estos momentos de incertidumbre La directora creativa de Dior habla en este artículo sobre el futuro y de cómo se enfrenta su equipo y ella a la crisis actual Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos gráficos videos y mucho más Stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza ¡Gracias! ¡Gracias!